¡Hola! Los saludamos desde las Catedrales de Mármol, cerquita a Puerto Río Tranquilo, Patagonia del Sur de Chile. Les voy a mostrar este increíble tour que hicimos y al final les dejo la recomendación de la empresa con la que lo hicimos. Entonces, espero que les guste. ¿Se puede jugar kayak chujones, no? Bueno, les recomiendo que lo hagan en kayak y no en bote. ¿Por qué? La primera razón es por el medio ambiente, porque en el bote aceleras mucho más como la erosión de las Catedrales de Mármol y de la Capilla de Mármol. Y lo segundo, en el kayak, aunque no puedes tocar la capilla ni el mármol, te puedes acercar mucho más. Entonces, les recomiendo más bien que se vengan en kayak y no en bote. Y aquí vamos entrando al túnel. Ahí está nuestro super guía, que no solo es guía, sino fotógrafo y nos toma fotos aquí entrando al túnel. Y ya estamos finalizando el tour. Esas son la capilla, la catedral y los túneles de mármol. Es un tour espectacular. Se lo recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo si vienen. Bueno, si van a venir, les recomiendo una empresa muy, muy, muy buena. Se llama Huellasur Expediciones. El guía fue lo máximo. Te traen en transporte hasta donde inicia el kayak. El equipo es muy, muy bueno. Te dan chaqueta, te dan chaleco, te dan bolsita para que guardes todas tus cosas y no se mojen durante el tour. Te explican muy, muy, muy bien. Y recuerden, hacerlo en kayak y no en bote.